Hola, soy Anaí de Animar Journals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Bueno, sigo muy entusiasmada con este proyecto, me encanta hacerlo porque además tiene que ver con libros y amo eso. Entonces, volvamos un poquito al primer video de referencia. Estas eran dos de los que había mostrado como prototipos, por decirlo así. Ya hicimos el pintado, ya hicimos el plastificado y ahora quiero que hagamos el de tela. El ejemplo que había tomado es este. Me encanta, me parece precioso, pero a la par no quiero hacer algo de tela solamente porque me parece que se puede doblar y demás y yo quiero que se mantenga firme. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, tomé algunos de estos que solemos tener por ahí, dando vueltas y tengo estas tiras acá de papel de scrapbooking que me quedó de algún otro proyecto y esta tela que, como verán, también me quedó de otro proyecto, seguramente. Entonces, lo que voy a ir haciendo es, yo los voy a coser, este me parece un poco ancho, pero lo que voy a hacer por ahora, después lo voy a cortar más a la medida a la que lo quiero. Entonces, voy a dejar la parte verde por atrás y voy a poner un poco de esto. Esto va a ir cosido en el lado, pero de igual manera esto me va a ayudar a que vaya un poquito, capaz que alguno lo hago también un poquito más ancho. Entonces, simplemente así y luego voy a tomar la tijera. Podría dejarle el despelechadito, el deshilachado en realidad. Le voy a dejar como para que recuerde un poquito a esto porque me gusta como queda. ¿Ven ahí que parece como el final de una bufanda? Entonces, le voy a dejar un poquito de borde. A esto lo voy a hacer más ancho, entonces lo voy a dejar así y a los demás los voy a hacer un poquito menos, menos anchos. Entonces, para que haya como para todos los gustos, incluido para todos mis gustos. Y de largo me parece que ahí está bien. Se me mueve un poco la tela de atrás. Y esto lo corro por un costado que todavía no va a seguir sirviendo para alguna otra cosa. Muy bien. Entonces, a esto le voy a dar costura por el borde y luego viene en la parte de acá. En la parte de acá, como yo les decía, si quieren le pueden hacer un agujerito y poner, por ejemplo... A ver, yo tengo un botón que me regaló mi amiga de Noruega. ¿Ven que lo agarré? Acá está. Entonces, si quieren, toman un punzón, hacer un agujerito, un agujerito y buscan algún botón lindo, por ejemplo, y lo cosen o directamente lo pasan del lado para el otro y le hacen un nudito atrás total. Eso no se va a ir a ningún lado. O directamente, si quieren no coser, pueden pegarlo con silicona o con algún material fuerte que ustedes ya tengan comprobado que no se va a salir. Y lo dejan ahí o lo elevan, como quieran. Yo ya les digo, voy a coserlo con la máquina de coser. Entonces, este va a ser bastante claro, por decirlo de alguna manera. Yo de acá voy a sacar cuatro. Así es que voy a hacer el mismo procedimiento. Este pegamento no hace falta que sea muy prolijo, porque es un pegamento como para apenas, para el principio, como para esbozar la costura. Ustedes, a ver, estoy, sí. Ustedes pueden usar el pegamento, siempre les digo lo mismo, con el que más se sientan cómodos. Este, para esta finalidad, está bien. También pueden ponerle un poco de bifaz y un poquito de bifaz y simplemente para que no se mueva, ¿ok? Yo ahora lo voy a cortar un poquito así para el lado. Y después, con la guillotina, voy a sacar cuatro de este. Voy a cortar por el medio y voy a cortar así. Entonces, estos van a quedar un poquito más finitos. No les voy a redondear las puntas, porque el resto de tela que queda por el costado va a proteger un poco eso pinchudo. Esta taza se lastimó un poquito ahí, casi al segundo que mi esposo me la compró. Así es que está tan bonita que la uso para... La tengo al lado de la máquina de coser, generalmente, y la uso para los restitos de hilo y de tela. Porque cada basura va a un contenedor distinto. Muy bien. Entonces, ahora voy a cortar acá, acá, y voy a hacer las costuras que les digo. A ver, ¿qué más? Tengo este, tengo este... Ya que estamos, voy a hacer el mismo procedimiento con estos también. Bueno, corté y cosí. Les fui haciendo distintas puntadas, algunos, algunos más, algunos menos. Uno me quedó medio torcido. Acá, como ven, por atrás no queda tan lindo. Se puede tapar o no, yo lo voy a dejar así. Distintas puntadas... A ver, ¿estoy bien? Sí, distintas puntadas decorativas. ¿Ok? Este es el que no me quedó muy lindo, me quedó medio torcidito acá. Así es que este me lo voy a quedar para mí. Acá, este también, no sé si se ven las puntadas. Creo que se ven bien. Distintas. Y, a propósito, les dejo esto, que es lo que quería para imitar al que les mostré en el principio. Este, lo que hice fue ponerle... Yo compré hace tiempo una cajita de estos que son para monedas. Pero son muy lindos para ponerle acá... Yo estos los saqué de los punch. ¿Vieron esos punch chiquititos? Esos troqueladoras que salen, estas cositas. Me quedaban unos recortes de papel y agarré y aproveché y hice muchos de estos como para estos tipos. No es una shaking card porque queda bastante, bastante fijo. Pero algo así. Entonces, ustedes ahí le pueden poner desde algo que hayan dibujado ustedes mismos o algo que hayan recortado de una revista o un die cut o cualquier cosita. Una florcita seca, por ejemplo, si tienen... Miren, yo acá tengo un florerito. Una de estas florcitas secas cortan algo ahí y le ponen ahí un pétalo, algo por el estilo. O sea, hay muchas opciones de cosas que se le pueden poner. Yo opté por eso porque es lo que tenía sobre mi escritorio. Estos vienen dos, lo achiqueé un poquito más y lo cosí por ahí. A este le puse esta. Lo que voy a hacer con esta es para que queden los dos lados simétricos. A ver si me sale y no lo arruino. Pero en la medida de lo posible le voy a hacer unos cortecitos como para que quede deshilachado como de ambos lados. Más o menos. No va a quedar perfecto porque el otro se hizo como más natural. Ahí está. ¿Ok? Un poquito, un poquito más. Y simplemente le puse este que está bastante, bastante suelto. Pero le dejé esto como para que repose ahí y no se doble tanto. ¿Ok? Así es que este me gusta mucho con sus moñitos. A este lo que le hice fue... Déjenme que me gusta... Yo lo quiero más deshilachado. Deshilachado pero corto. A ver. Sacarle. Ahí. Y ahí. A este lo que hice fue las puntadas decorativas arriba y abajo. Y acá esto es un sello. Así es que sellé hace tiempo en varios... En un papel que me había quedado sellé varios de estos de Franz y los corté así para que me queden para este tipo de cosas. Y a este lo que hice fue hace tiempo compré... Vieron que hay personas que tienen esos sellos de a quién pertenecen los libros y demás. Hace tiempo compré algunos originales de esos. Los papeles, digamos. Y bueno, hice una copia de eso. Y este es de una biblioteca. Así es que este también venía en ese paquete de recortes de a quién pertenecen los libros. Entonces es una copia de unos originales que tengo yo. Entonces ahora lo que opté... A ver. Voy a sacar... Voy a dejar este. Este que está medio... Medio, medio no. Tal vez este. Este y este no. Lo que quiero hacer con estos tres... A ver. Yo usé una tela lisa porque tenía pensado que la estrella, digamos, de la historia fuese la puntada decorativa. Pero si ustedes no le van a hacer una puntada decorativa, por supuesto que aprovechen otros retazos de tela. Miren, yo por ejemplo, retazos de tela de cualquier tipo. Yo por ejemplo tengo de estos que compré el otro día y otros que tengo bastantes. Entonces este tipo de cosas, por ejemplo, son geniales. Entonces ustedes las pegan y esto ya es bellísimo. Pero bueno, muchas opciones hay de telas de colores y demás. Por supuesto que el tema de la servilleta con el decoupage también. O sea, las opciones son interminables como cualquier cosa que tenga que ver con papelería. Pero en algún momento tenemos que cerrarlo. Así es que para lo que es tela, el sellado, la copia, el que sacude. Y acá lo que voy a hacer es, tengo estos de, si no me equivoco, son de unos kits que le compré a Eva de Bohemian Crafting. Y lo que quisiera hacer es agregar algunos de estos. Y quiero que lo hagamos juntos para ya terminar con estos de tela. Entonces, si ustedes no tuviesen una tela así, tuviesen una tela lisa, pero tampoco le pueden hacer puntadas decorativas, le pueden dar una vueltita de tuerca con alguna otra decoración. Entonces, una tela lisa, de lo que sea, de una sábana, por ejemplo, de una funda. Si es una tela que como que no dice mucho o incluso está gastada y demás. Si está gastada y se nota, lo que pueden hacer es elevarla más para que parezca más antigua. Elevarla más cerca de lo más gastado todavía, en lugar de querer esconder que está gastada, acentuarlo, teniéndola con té. Preparan un té, de lo que tengan, lo oscurecen lo más posible. Si quieren, oscuro y si no lo dejan más claro, y sumergen la tela ahí. La dejan un poco, saturan acorde a la oscuridad que quieran. Esa es la opción más sencilla, por supuesto, que se puede teñir con el carozo. ¿Carozo se llama? ¿Lo que tiene la palta adentro? O se puede teñir con tantas cosas con la cáscara de la cebolla. Bueno, eso ustedes después pueden googlear todas las cosas, pero... Y si no, dejar una tela lisa y hacer como lo que yo estoy haciendo. Decorarla con palabras, con stickers, con recortes, con frases, etcétera, etcétera. Yo necesito de estos tres. Está lloviendo, Dios gracias, porque hacía casi una semana que no llovía. Yo ya tengo mi jardín lleno de flores. Estoy muy contenta porque los tulipanes que planté el año pasado salieron. Hay tulipanes que vuelven al año siguiente y hay tulipanes que no vuelven. Yo los compro y no me fijo si son los que vuelven o no vuelven, entonces siempre es una lotería. Las otras plantas sí me vuelven, pero los tulipanes no. También estoy contenta porque tengo una salvia que creció así de la nada en mi jardín. Y me encanta porque la uso muchísimo. Y creció otra, pero creció en la esquina como del lado de la vereda. Y los perros pasan y levantan la pata. Y yo no quiero, o sea, por más cartelito que pongas, el tema no es para... La culpa no la tiene el perro, sino la tiene el dueño, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, si no puedes contra él, únete a él. Tampoco quiero andar poniendo un cerco porque nuestro jardín es pro-biodiversidad. Y todo bien con la biodiversidad del perro, pero si hace pis en mi jardín me arruina otras cosas. Pero básicamente el problema es que si el perro se pis sobre la salvia, después no la puedo usar. Así es que lo que hice fue mover la salvia a otro lado, más adentro. Y ahora le estoy prestando atención a ver si sobrevive. Y también hice un hijo de la planta y lo puse en una maceta adentro. No hubo caso, no hubo caso. Siempre está como muriéndose, o sea, no muere, no sé por qué, pero tampoco tiene demasiada alegría de vivir. Me da la impresión, yo suelo querer creer que las plantas pueden vivir adentro o afuera, pero no. Me da la impresión de que esta no quiere estar adentro. Y la llevé afuera, veremos qué pasa. Pues yo saco algunas hojitas de la salvia 2 o 3 y me hago un té. A todos nos gusta. También con la menta que tengo en el jardín y demás. Más o menos el mismo estilo. Me gusta más abajo que arriba por algún motivo. Ahí está. ¿Ok? Estas tres. Estoy bien ahí. Sí, un poquito arriba. Muy bien. Y ahora lo que quiero hacer es ponerle alguna de estas frases. Las negras me parece que van a quedar muy oscuro para este fondo tan claro. Así es que... Así es que... Esta dice True Friend. Verdadero amigo. Es un desafío porque no pegan bien. Y es un desafío ponerle pegamento ahí un poquitito para que agarre. Esto lo puse así, pero la frase la voy a poner recta. Entonces, esta ya está. Ahora, esta que dice Draw Near To Me. Y estas florcitas secas que les mostré recién las compré hace como tres semanas por lo menos en el mercado local que es todo de los jueves. Y la compré... Compré el ramito pensando en secarla porque las flores secas son carísimas. Acá, y sé que en otros países también porque me han comentado, pero carísimas mal. Y entonces las compré y dije, ah, estas van a ser fáciles de secar. Y salieron súper baratas en comparación a lo que son en las flores secas. Nada. Y sí, tal cual. Las puse así, sin agua y se secaron solas. Algunas las puse para abajo, otras... Y estas las dejé así directamente acá sobre mi escritorio. Y ya están secas. Así que para algunos proyectos también me van a servir. Muy bien. Aquí estamos entonces con... Esto no se va a ir a ningún lado porque está pegado con pegamento textil. Por otro lado, así es que va a quedar ahí. Y entonces... Para distintos gustos, ¿ok? Esta más grande, esta así. Esta... 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 Aquí... Aquí... Y aquí. E insisto, por supuesto que le pueden acá. Yo tenía pensado también agregarle... No me acuerdo cómo se llama esto, ¿no? Es el pompón, pero el otro, el que... Tassel, ¿cómo es? El que... Bueno, no me sale la palabra, pero ya saben. Ese que se ata y que cuelga así. Se me fue y no voy a tratar de que venga. Entonces, le pueden agregar algo así y demás. Yo los quería más bien planos. Así es que vienen acá a la cajita junto con... Los pintados y los plastificados. Y así va creciendo cada vez más. Nos vemos en el próximo. Espero que les haya gustado y que les inspire. Es algo que nos permite también usar retazos de tela que tenemos dando vuelta, papel que tenemos dando vuelta, alguna otra cosita que tenemos dando vuelta. O sea, el límite es el tiempo que ustedes tengan, la imaginación, el material y demás. Muchas gracias por haber mirado y que tengan un buen día. Nos vemos. Chau, chau.